la escoba chales bueno nunca mejor dicho porque la bruja jesse world y no solamente por la brujería o no solamente por la oscuridad de su alma déjame aclarar sino porque parece que si va a consultarse por la madrugada que aunque dice que no le pidió que hiciera brujería la muchacha dijo que ella sí había hecho algo porque es una obra caballero esto no tiene barangón al bragan yo tengo que decirte a ti que estamos muy 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 contenta nos encanta tu material el trabajo que estás haciendo es brutal eres muy cómico la verdad y sobre todo cuando yo como ahora tengo que verlo lo veo todo en velocidad no veo nada hace tiempo real me de las risas no te puedo explicar la manera en que muy gracioso todo el chucho que le da es tremendo de él sigan a brian en su canal de youtube una serie pensante ok porque la verdad que está haciendo unos vídeos buenísimos y no sólo no no sólo barra el piso con jesse ha barrido el piso con malanga people así que a cada rato estaba riendo igual que nosotros así que vaya para su canal y suscríbase mi amor aquí está el vídeo que viene patrocinado mi amor por quien quien por su lema ruiz que es así no tienes cuba ni nada su lema lo que tienes money 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 para arte money m esa amiga es la amiga que todos queremos es la amiga que todo el mundo quiere tener primero porque es fantástica súper dulce súper inteligente súper calmada tú sabes llena de conocimientos te va a dar toda la información que necesitas para comprar tu casa si eres ya sea que sea la primera vez o que quieras a sacarle un equity a la que ya tienes para comprarte otra e invertir o si quieres alquilar la que tienes y comprar otra como primera vivienda otra vez con el 5 por ciento en fin sabe de ayudas que da el gobierno para que pagues lo menos posible a la hora cash de comprar tu vivienda tienen inversiones en méxico muy asequibles en precio tienen inversiones en otros países y si estás fuera de eeuu también puedes invertir aquí y es incluso hasta más fácil que compreta con el estado de fuera que estando dentro de una cosa que lo tiene todas las oportunidades y las puertas que deben tocar que son las de constant lending club para que te orientes de principio a fin recuerden que tiene un equipo que en todos sumados son más de 40 años experiencia en combinación así que hemos visto de todo esto por décadas y décadas de verdad que estoy un equipazo como money con ustedes con todo el mundo con billetes puestos y nuestra querida su nueva y liderando de seguir al equipo de costa en el club no te mejores no esperes a mañana llama ahora que el mejor momento es hoy después de que como que decimos manique es comprar no no es esperar para no esperar pero si no comprar y esperar por nada no significa inversiones vuelta que la tierra siempre es la tierra mi amor así que vaya 30 5 8 15 20 0 3 para que compres e inviertas en entré sin estrés con su demanda y constantemente club ya vamos a ver el vídeo de bryant donde reacciona a ellos a esto no a mí me mató yo dije no puedes hacer no 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 espero menos de 10 pero menos porque una muchacha ya sabemos que sabemos todo lo que podría por dentro de ese sin duda a nivel de valores de principios y tal pero esto sitúan cristian evangélicos sobre todo eso tú no estás mal de esto a mí no me sorprende porque ella incumple todas las redes del cristianismo habla más del prójimo envidia es mentirosa barra ahora tiene todo todo es anticristianismo bueno me extraña lo último que faltaba era esto pero el que debe timbales y ganaduras para esto parece con la biblia en la mano si el problema y de ti se puede fiar las personas entonces la visita en la yessie word cuando debate con alguien es la censuradora ahora es pero a ver mi hija se hace la buena porque se victimiza la tipa es muy inteligente utilizando las redes sociales no no tengan duda lo único que esos directos en los que explotó tanto conmigo como conmigo se desquició totalmente sacamos la verdadera yessie word o la verdadera yessie word no es esto que está viendo aquí es eso que dijo reporte del canal y demostró en directo como reportaba mi canal y cómo se victimizó me están amenazando ese chiquito que no sé qué más que no tiene ni bus que no sé cuánto vamos a ver ahora está la yessie word brujera ya nos dimos cuenta la otra muchacha está súper encabronada porque es como cuando cuando tú estás diciendo como que tú sabes que están mintiendo en la cara a mí es algo que también me vaya si algo me puede sacar del del de quicio y me puedes verte con fuertísima es que yo te haya dicho algo y que tú me estás diciendo mentira en la cara es algo que a mí me pone frenética y la muchacha este de los primas como tú me estás negando aquí ahora como tú me estás diciendo mentiras van a ver como más adelante tiene que prácticamente amenazar la que tiene audio que tiene y así mismo lo hizo con la cinturbares cuando hace la cinturbares y así mismo igualito mira que yo me dice una cosa que me dice que es mentira yo le digo a juez yo pienso que está loca pues porque ya me dijo esto me está diciendo que es lo contrario mira va a haber para escuchar el mensaje donde te dije que fueras adelante con esa cosa buscar 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 buscarlo buscarlo va a ver no sé no te escucho no 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 me quedé fría no y no me quedé más cosas que una persona no contigo como yo y tú como tú vas a negarlo niña todo está bien mira escúchame yo pensé que tú eras una persona seria y quizás yo lo que no puedo seguir quedando pero una persona me la agradecida habla bajito yo hablo bajito pero tú no puedes medir el tono mío yo te quedo sin barrera la otra se tiró personal entonces mira esto yo quiero que ustedes en serio fíjense en la cara y en los gestos de Jessy Boy y en la manera de hablar que después le voy a poner dos videos más para que tú me digas a mí que no hay tres o cuatro o cinco Jessy Boy por ahí yo confié en ti y pensé que tú eras una persona que podía ayudar a alguien que compartía tu religión escúchame escúchame lo que te preocupa es para que no sigas sacando las cosas tuyas yo no te voy a seguir todo el mal que una persona ya diste la cara ya diste la cara y yo quería que tú quieras eso para que todos los muertos que existen escuchen que tú eres una persona vivida mal agradecida si tú me quieres desear el mal a mí eso es cosa tuya si tú me quieres desear cosas malas a mí pero niña no te deseo mal mira escúchame si yo voy a tocar si tú me dices algo muy bueno de la iglesia ¿me entiendes? pero te lo estoy dando te lo estoy dando a mí si tú me dices a mí tú me dices a mí mira mira Cristo te va a ayudar en este y esto y yo te digo ay si es verdad y después yo se acudido ay si yo me dijiste eso pero te lo estoy reconociendo tú no me escuchas mira ahora te lo reconoces lo que tú quieres que yo te diga no es bueno pero ya vamos a las cosas ahí ya porque no me molestó vamos a las cosas ahí yo no voy a seguir hablando nada de ti ya sí porque porque baby bombón baby bombón de oro le metí un directo a él sigo diciéndole hasta en mate que se iba a morir entonces ya tú sabes yo sigo pero ¿por qué me haces esto? y es baby bombón no baby bombón ya por lo menos oíste la cara ya por lo menos di la cara y por lo menos no te estoy negando como otras personas te lo han negado si tú lo que quieres es que las personas yo tengo audio y tengo y tengo todo ok bueno acuérdate que tengo audio pero por lo menos yo ¿estás enfermo de tener problemas? espérate espérate a ver señores esto es lo que está pasando tiene un problema dice ella que era para jugar a otra persona que es el clásico de oye una amiga mía le hace falta tal cosa para entonces y es de por supuesto más cristiana que nadie doble moral cristiano no eres hermano tengo que decírtelo no lo eres ni eres tampoco de uruguay porque tampoco como dice la baby le falta el respeto a las dos religiones para que extienda por tanto la única que se desea mal a sí misma eres tú porque si tú eres doble cara con una religión y también con la otra ninguno de los dos bandos te van a poder ayudar porque es lo que dicen los muertos van a estar bravos contigo porque tú estás renegando eso y estás mintiendo después que utilizaste el favor espiritual que tú hayas usado pero fíjate ella la va negando hasta que la hasta que la tengo audio y mira como va cambiando señores quien le puede creer cualquier cosa que salga de la boca a este ser humano nadie 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 mira aquí es una sumisa claro cuando la mira la carita de baby que voy diciendo te la voy a guardar mami te la voy a guardar mami te hagas la loca conmigo que te lo voy a sacar todo baby mami sácalo todo mami sácalo todo he pedido ayuda para un familiar mío que en ese momento no le puso ayuda porque estabas de viaje me dijiste que pusieras flores en mi casa todo floreció todo fue súper bien ahora los otros ahora sí viste ahora sí viste ahora sí viste ahora sí no te he dicho yo no te dije mira escucha para ver si tú entiendes a ver ella dice que ella consultó a esta muchacha que parece que es antera me imagino la consulta para un familiar de ella que sí comparte su religión que necesitaba una cosa pero no me pudiste ayudar porque estabas de vacaciones pero me dijiste que pusiera unas flores y todo floreció y usted puso las flores no la familiar parece ahí se le va ahí se le va miren lo que estaba aquí diciendo reinado esta cambia de religión ideología como de blumen dicen aquí el tema es como una persona con la fe porque todavía la política es algo más secular que tú puedes incluso tener un distanciamiento pero la estructura de fe es algo que para todos nosotros es sagrado sea cual sea la que tú practiques o no practiques o lo que sea esto es sagrado para los evangélicos insisto es doblemente porque la ideología judio-cristiana dio la fe judio-cristiana se basa en solamente adorar a un solo dios llamado Yahvé Dios Cristo punto entonces tú eso no lo sientes bien como ella es capaz de traicionar a su fe a Cristo que no va a cambiar ella exacto que no puede cambiar ella como que más puedo esperar para mí este es el piso del piso del piso y sobre todo porque los católicos es algo diferente o sea los católicos en Cuba siempre han estado mezclando la religión yoruba con la fe católica ¿por qué razón? porque la fe católica reconoce santos reconoce la existencia de otras deidades que no necesariamente son Dios ¿verdad? y por eso es que tienen común y además los yorubas con quienes se sincretizan para poder tener su fe mantener su fe a pesar de la prohibición española es precisamente con la fe católica y detrás de cada santo católico pues ponían un santo yoruba para poderlos adorar y para poder llevar a cabo sus rituales religiosos ¿qué pasa? como los cristianos no pueden hacer eso porque los cristianos ni siquiera adoran a Jesús hasta si lo pones bien porque las cruces no tienen a Jesús entonces tú fíjate qué nivel de digamos de pureza hay en ese en esa religión que ellos todo lo que está fuera de ahí hasta Jesús lo quitan de la cruz ¿por qué? porque Cristo está vivo el problema lo quitan porque se supone que los católicos pues Cristo está crucificado en caso de los cristianos es resucitado ¿no? pero exactamente el problema lo que sí está claro es que los evangélicos en cualquiera de sus denominaciones no adoran imágenes no ponen flores no nada no hay imágenes lo que hago es una cruz aureí ya da sed o sea si usted pone flores usted está cometiendo un acto de blasfemia grande contra su fe y una persona que se dice cristiana porque no lo es ella es una ofensa a los cristianos que aquí respetamos absolutamente a los cristianos y nos consideramos cristianas en muchos aspectos sin dudas ella no es una cristiana como ella se ha hecho creer sacando una biblia cuando según la atacó para ella victimizarse para mí es una doble moral descarada no es ni cristiana ni es anticomunista ni es nada es un tronco de pechurro de gente si yo que estoy tromando la verdad lamentamos informarte que no tienes ni este pequeño principio dice que no puedes poner flores no puedes poner flores como una obra tú puedes poner flores en tu casa para mantener flores pero una flor como obra para un muerto para que el muerto te ilumine eso no es cristiano y tú lo sabes no exacto eso es como pecado eso es pecado dentro de la fe cristiana los cristianos aunque sea para otra persona para otra persona tú te pones en eso no creen en eso te voy a decir más mira cuando yo vivía en España te acuerdas la muchacha que yo te dije que yo conocí para la que yo trabajé por primera vez que la habían vendido con 14 años al esposo y todo eso al esposo andaluz que además era insoportable bueno ella llega en el momento en que se separa del marido y cuando se separa en la bota para la calle con la niña con el padre o sea ella tuvo que montar todas las cosas en un carro y andaba buscando quien las recogiera y nadie las recogió bueno yo las recogí en mi casa y le dije mira haz una cosa coge cuatro caramelos dice decía mi abuela y tíralo en las cuatro esquinas para el lenguapa que te abra los caminos eso fue en mi inocencia lo que yo le dije porque yo realmente no no soy ni tengo santos ni nada de eso pero bueno era lo que había y entonces me dijo no no yo no puedo yo no creo en eso porque yo soy cristiana cristiana claro y dijo yo no creo en eso le dije bueno mira vamos a hacer una cosa los voy a tirar yo porque yo sí creo en eso y claro y claro y los cuatro de los cuatro esquinas para que ellas se le abrieran sus caminos y no sé si fue por eso o no pero bueno ella sí consiguió su alquiler pero no lo hizo ella y te lo que estaba en una situación al límite o sea estaba el límite votada en la calle literalmente así es como son los que vamos a escuchar un poquito más pero tenés que más años con tu espíritu de verdad ¿qué hipocresía esta niña? ¿qué hipocresía esta niña? ¿cómo se hace la que no sabe? ¿se brujerí no sabe quiénes son los guerreros? no sabe lo que es el ecuado no sabe lo que es el oculto no sabe lo que es el ocho ay mía pero por Dios no sé si a ti se denota por encima de la ropa que usted le mete a un poco de pinga pero no a un poco blanco no a un poco de el oscuro es y yo lo que te dije fue que tuviste una expresión y dijiste escucha porque no es mentira mía lo curé por mi hijito fue una expresión que tú dijiste tú dijiste ay mami me están saliendo las cosas bien tú como mi lenguacha viándome alante iba atrás fue una expresión no es imposible que te haya dicho eso de lenguado una expresión que lo dijiste de oscuro de corazón es que Jessy no sabe quién es el ecuá caballero es más cristiano de todos sabe quién es el ecuá porque somos cubanos todos porque ya porque el ecuá no es solo una religión es también parte de la cultura de los cubanos coño porque hay que entender un poquitico nuestra historia ¿cómo tú vas a negar algo? pues es que creas o no pero no puedes negar que tú no conoces el ecuá que cubano no conoce el ecuá se me lo hizo José Tillo que yo en Argentina y claro que se lo creo pero cubano que no sepa lo que es el ecuá hazme el favor hazme el favor que se nota que te has ido consultado una pila de besos y que tú quieres que te den ah, deja la historia que aquí es que no tiene de negro tiene de carabalí pero es que eso del ecuá yo no sé de esas cosas eso sí no sé cómo tú me estás mezclando pero yo te digo que si te di la que es la ciencia que cara más dura pero eso del ecuá te lo juro te lo juro mira eso yo no sé de esas cosas de religión hija mira la babi no se lo puede creer la babi que yo no conozco a la babi la babi es capaz que me coja a mí ahora y me diga no babi conmigo no no estoy con nada lo mismo es mirarme ahora no es contigo la cosa mira esta como se ríe como diciendo que descarar la 10 y esta es imposible que te haya hecho eso si te agradecí en su momento y te voy para agradecer y espero agradecido con la número uno para que las personas que me están viendo sepan conseguirlo mejor no me escuchen nada no me amenaces yo te estaba amenazando ay, ay aproveché 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 ahora mismo yo la veo que ella se está haciendo la ¿cómo? vístima 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 ay, coño me la quitaron el momento que a mí iba a empezar a calentar iba a meter un tran que me iba a poner iba a meter cintura ay, Dios mío eso me va a grande vístima vístima dice aquí por aquí leí algo dice ay, Dios mío hasta les guapo yo en una directa ay, Dios mío que falta el respeto esta gente que andan a ver espero que te sirva tú sabes que no me sirve nada no, no, no niña déjame terminar las frases ay, coño a ver, dime no me dejas terminar para que las personas que a lo mejor te vieron abriéndome fuego entiendan por qué tú me estabas abriendo fuego porque a lo mejor tú sientes que tenía una deuda contigo ya te estoy diciendo públicamente que sí me consulté contigo que sí se cumplieron las cosas que me dijeron que sí me consulté contigo oye le metió le metió no hice brujería contigo para hacer lo que la gente quiere saber espérate 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 para que ustedes vean caballero que más rápido se coge a un mentiroso por mentiroso que por cojo o a un cojo por mentiroso que por cojo ella hace 30 segundos un minuto atrás le ha dicho que ella no, yo te consulté para un familiar mío que comparte tu fe yo y puse unas flores no, es verdad te reconozco que yo me consulté contigo yo me consulté contigo ahí está ahí está hello es muy mentirosa esa niña es sociopática yo te lo tengo tiene un asismo sociopático patológico patológico lo de ella de verdad con bipolaridad crisis de depresiones profundas en fin todo todo tiene un paquete es un batido de trastorno psicológico es un chacho es un batido mira aquí y de descaro con su test aquí es donde aquí es donde la cogen completica que si me consulté contigo oye le metió ya le metió no me dijiste no hice brujería contigo para hacerte lo que la gente quiere saber no hice brujería me consulté no brujería no hiciste yo te hice la cosa ya te he consultado dice baby bombón ahí le tiró un salve le dijo ya no voy a hacer tanta consultividad brujería no hiciste te viniste a consultar hiciste lo que te dije pero no no fue brujería fue más espiritual flores como me dijiste todo lo que me dijiste de la política que no me querían todo todo de la verdad todo de la política lo que era lo que era la cara yo no tú sabes cómo se comparte cómo cómo que dice cuando ya te consulta ya admitió que te consultó o mira una consulta el señor a ver tiene las cosas religiosas al lado que lo estamos debatiendo la religión estamos hablando de coherencia de una persona que no se respeta a sí misma ni a su fe no vamos a debatir de religión porque ese no es el tema el tema es cómo alguien se hace pasar por cristiana y termina consultándose por la madrugada como dice la canción vale y dice después bueno de todo lo que me dijiste de que en este grupo de política no me querían eso sí es verdad algo así digo la consulta es que nadie la quiere no mami nadie te quiere porque eres una mentirosa porque no tienes valores porque eres una inmoral porque eres una doble cara porque si eres capaz de vender a Cristo así tan fácilmente ¿verdad? a tu salvador a tu señor ¿qué no vas a vender? vendes a cualquier vende a cualquier por eso no te creemos ni que eres anticomunista ni que eres nada por eso eres tan manipulable por quien sea lo que te convenga a ti eres muy descarada entiende muy descarada que fuerte está eso muy fuerte muy fuerte se demuestra ahí que no tiene ninguna credibilidad que te lo que la dice no puedes creérselo porque miente más que habla es lo que está demostrado ahí exacto y queda en evidencia completamente mira como ya la destruye la muchacha mira el desprecio como si estuviese cansada de lo mismo así mismo tú con la diosa así mismo con la sin tumbar no con la sin tumbar se puso chiquitica pero bueno con la diosa y con esto a veces yo le doy presiones a las personas y para que mi vida palabra no caiga al piso o lo que dicen las cosas tú te piensas que yo le digo a la gente pon esto y que yo no pongo nada yo también las hago aquí y hoy se lo mía entiendes con lo que pasa Aaron loves Optimum's fiber internet saying no 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 ellos sí saben hacer comerciales mira por eso te voy a con un comercial me dejas este like que los veo lento yo sé que empezamos mucho temprano los veo lento vayan a dejar ese like ok si no Jessy le va a salir por la madrugada a ustedes con un polvo negro y la va a hacer y por el otro lado la biblia en la mano descarada sin frecuencia vamos para allá des like que vamos para madrina que barrió el piso con Gennady ah pero no digas que yo te lo pedí porque de momento no en otra parte no le dije a los seguidores nunca le dije a los seguidores ella me pedí a hacer una brujería pulana no 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 yo nunca he dicho eso ok yo lo que pongo como la otra persona oye quiero que me conteste y como te va a contestar si yo no ponga el endulzamiento dime tú por obra por obra de este señor ay eso no existe y si vuelve a estar espérate un momentico oye quiero que me conteste y como me va a contestar como te va a contestar porque ella le pide ella le pide yo quiero que me conteste tú le estás pidiendo que te haga algo muy sutilmente pero se lo estás pidiendo porque tú a una persona le vas a decir yo ah no ah ok esto es lo que va a pasar esto es lo que está pasando con esta persona y consulta con una una persona con una persona y le dice yo quiero que me responda ¿cómo te va a responder si yo no pongo un endulzamiento? o sea que esta niña hizo brujería para que alguien se endulzara con Jessy y le contestara será una polémica ahora estoy yo bañan miel bañan miel que está aquí que está esta palética ahora le dice terminemos con Jessy la religión tú lo sabes ya no sabes ya no sé cómo funciona eso hija ya no sé cómo funciona eso ya qué más te debo qué más para ver si así mi amor de momento yo puedo yo puedo seguir avanzando y tú puedes seguir en lo tú no no vas a avanzar yo te digo algo yo te digo algo si te sigues metiendo con la lengua con los orichas siga faltando la religión y despreciando todas esas cosas no creo que vayas a avanzar mucho a lo mejor y avanzas a la paz de la revolución mira cuánto avanzado ya porque verdaderamente yo me sentía bien incómoda bien incómoda ya yo estoy complacida muy feliz que estoy de verdad de verdad ya esa cara que tú pones mira te voy a decir una cosa cuando tú saliste en Facebook y tú me apoyaste públicamente y dijiste no porque esta muchachita le hicieron esto hicieron los otros y yo no estoy de acuerdo con esto y no estoy de acuerdo con los otros yo nunca me imaginé que todo al final viniera a caer en esto realmente en Facebook nos llevábamos bien espérate espérate mira para que tú veas que te pasan las cosas porque te pasan las cosas porque el karma es una bitch karma es una bitch mira como ¿qué le pasa a ella? yo te explico lo que pasó ahí ella le dice no porque cuando yo tuve este problema con estas muchachitas que somos tú y yo ok tú me apoyaste públicamente tú en Facebook saliste y me apoyaste me parece intuyo me divisó con otras dos muchachitas pero el problema que había tenido es con nosotras ok y esta parece que salió apoyarla ¿verdad? y ahora se le viró con carta por alguna razón porque a lo mejor dijo que no sé por qué no sabemos por qué porque no me negó porque niega la religión y la otra es creyente en su religión y cada uno cuando uno después de lo que uno cree me da depresión no sé la otra se le va a decirle tú eres una mentirosa porque te has consultado conmigo pero la clave aquí es que Jessy siente que ella la apoyó y después a los tres días se le viró para atrás bueno ¿qué fue lo que usted hizo con la diosa? amor mío usted no hizo exactamente lo mismo usted no salió a apoyar la diosa por XYZ cuando no me acuerdo qué y la diosa por eso te compartió y todo ay qué feliz Jessy te amo y después ¿qué hizo? con una recogida de firmas para sacar una anticomunista de Miami y nunca olvidemos el tema central de la cosa el fuego del arroz con pollo ella salió a hacer una directa con la mosquilla contra la diosa bueno pues mira estás ahora probando de tu propia medicina una persona que te apoya hoy mañana te saca el látigo te saca el látigo y traba por vida sucia además por eso sepo a mí el dios yo soy un caramelito de chocolate mmmm 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 Gracias.